y luego nos equivocamos agarramos una harina de trigo esa es nuestra harina de trigo y a lesca la arrebata así tranquila hermana bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a clobis contando lo que pasó con a lesca y es que al parecer clobis había agarrado por accidente ya que se equivocó con una harina de trigo y que a lesca llegó enseguida a arrebatárselos y que les dijo que no que esa era de ellos entonces clobis dice que tranquila que solamente se habían equivocado no era como que se la fueran a llevar y a lesca la arrebata así tranquila hermana se alteró si no no está bien te digo no tenía nada que estar haciendo ahí comenta clobis que no tenía nada que estar haciendo ahí que ya estaban 8 de su equipo que para qué más pero literal fue de que llegaron todos ahí a lesca venía estaba en el gimnasio y se salió del gimnasio para ir a verlo de la despensa y estar cuidando aunque de cierta manera le funcionó a lesca ya que pues fue vio que clobis andaba equivocando y le arrebató esta harina de trigo a clobis y él se enojó porque dice que se vio muy muy a la defensiva como si en verdad se la quisieran robar pero comenta clobis que únicamente se estaban equivocando que agarraron esa en lugar de otra harina pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas de esto de que a lesca se haya comportado así y de la reacción de clobis sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!